¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias en las próximas dos semanas, lo que puede llegar a pasar. Primero, nuestros próximos siete días con estas lluvias que siguen siendo bastante interesantes, con estas precipitaciones que se van a estar concentrando. Fundamentalmente, recordemos que el momento clave es sábado y domingo para la parte central del país. El domingo ya trasladado hacia el centro-oeste y después el lunes desplazándose hacia el norte. Sería sábado, domingo, lunes. Esa sería la progresión de las lluvias más importantes de la semana. Pero eso no quita que en el medio no tengamos algunas precipitaciones, como lo que estuvo pasando hoy en Córdoba, por ejemplo, o en el norte de la provincia de La Pampa, en algunos sectores también de la región Cuyana, parte de San Luis. Bueno, eso se va a ir dando de manera intermitente a lo largo de la semana. Destacamos el momento clave, sábado, domingo y lunes, dependiendo de la región. En la parte sur es la única zona que va a ser poco activa, la región centro y sur de la Patagonia. Pero solamente hasta el centro de la Patagonia, porque Río Negro y Neuquén pueden llegar a tener acumulados bastante importantes el día sábado, acompañando también lo que puede pasar en La Pampa, San Luis, Mendoza, parte sur de la provincia de Córdoba. Insisto, ese va a ser el momento clave. Pero en el medio seguimos teniendo algunas lluvias esporádicas, fenómenos aislados, puntuales. Por eso el acumulado se ve bastante significativo. Por otro lado tenemos la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, que eso va a ser el próximo domingo, en donde vamos a estar teniendo lluvias y tormentas de variada intensidad. Y después todo se traslada hacia el noreste del territorio nacional el próximo lunes, con algunos acumulados también bastante interesantes, sobre todo Chaco y la provincia de Formosa. Así que como pueden ver, el momento clave de las lluvias más copiosas va a ser hacia el final de la semana, sábado, domingo y lunes, sábado en la región Cuyana, domingo en la provincia de Buenos Aires y parte del litoral, lunes en el noreste del territorio nacional sería más o menos la progresión de los eventos más significativos, de mayor volumen en cuanto a las lluvias que podemos tener a lo largo de estos próximos 7 días. Y después mirando la tendencia de 8 a 14 días, también se ve bastante activo sectores de Paraguay, de Brasil, no tanto la zona central que va a tener lluvias, pero no con gran volumen, con fenómenos un poco más aislados. Fíjense que la parte sur es muy poquito, solamente Tierra del Fuego e Islas Malvinas puede llegar a tener algún volumen relativamente interesante, después el resto poco, hasta incluso la parte sur del área pampeana. Ya después Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Norte de Buenos Aires empiezan a tener algo más de actividad. No es mucho, 5, 10, 15 milímetros, pero suma, y eso realmente viene bien, y más teniendo en cuenta el tipo de año que estamos transitando, que hasta ahora no ha dado graves síntomas del evento a la niña, pero está ahí latente, está vigente, así que hay que tener mucho cuidado en los meses de pleno verano para ver cómo impacta este evento en sí. Por ahora venimos más que bien con esta recuperación en cuanto a la humedad en superficie, así que realmente muy buenas noticias. Y siguen las buenas noticias a medida que nos desplazamos hacia el norte, porque fíjense que Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Norte, Santa Fe, Chaco, Formosa, podemos llegar a tener también en esta tendencia de 8 a 14 días algunos acumulados bastante importantes sobre esa región del territorio nacional. Como pueden ver, son 14 días que siguen activos, son 14 días en donde las lluvias siguen estando presentes de diferente intensidad, con fenómenos de variado registro, pero de todas maneras están presentes y eso siempre es una muy buena noticia teniendo en cuenta, insisto, como les decía recién, el tipo de año que estamos transitando que puede empezar a generar un déficit de lluvias en los momentos críticos del año diciembre y enero, así que a estar muy, pero muy atentos. En un ratito, a partir de las 21, seguimos ampliando en el noticiero central de Canal Rural, también les dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.